¡Muy mía! Y quiero invitarlos a hacer una tortita mini para las Barbies. Ingredientes. Queso crema, magdalenas, cucharitas, un recipiente para batir, colorantes, cosas para decorar y un platito para la tortita mini. Ahora ya de destrozar toda la magdalena, vamos a ponerle una cucharita de queso crema y vamos a batir muy bien. Ahora que ya mezclamos la magdalena con el queso crema, yo le puse colorantes, el azul, el rosa y el amarillo para hacer las tapitas de la tortita. Ahora ya mezclado el colorante con la mezcla, hay que batir bien y hay que hacer la formita. del círculo para hacer la tapita y la ponemos en un platito. Tenemos las tapitas listas. Entonces le vamos a poner un poquito de queso crema y los de páscima en la tapita. Y vamos a poner la tapita arriba del otro. Y solo nos falta cubrirla y decorarla. Le ponemos un poquito más de queso crema. Y ahora viene la parte más divertida, decorarlas. Le ponemos un poquito más acá, en todos lados. Le ponemos estas perlitas ahora. Y ahora una en el medio dorada. Y quedó así. Uno que primero tenemos... Primero de cocinar tenemos que lavarnos las manos y después de cocinar. Llegó la hora más especial. Comernos la torta. Pero esperen. Yo primero la voy a probar. Porque si no, si está fea, ¿qué pasa? ¡Mmm! ¡Qué rica! ¿Quieres probar? Vos también. Vos también. ¡Y chau! Espero que a las Barbies les haya gustado la torta que armó Mía. Y si ustedes quieren conocer más recetas, pueden encontrarlas en el canal de YouTube de El Arca Producciones.